La información de los periodistas dicen que va a ser candidato a... ¿Qué quieres ser, Granato? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo cambió todo el look desde cuando lo conocí, eh? De día. De noche es como cuando lo encontramos la otra vez. Sí, sí, así es. No, yo quiero seguir trabajando en el proyecto político este que encabeza Emilio Jatoni, y que, bueno, gracias por el elogio, que es una carga, pero es un elogio también, porque realmente es algo que me apasiona, el trabajo de lo público hace mucho tiempo, y sobre todo mi ciudad, la ciudad donde nací, donde viven mis hijos y donde quiero seguir viviendo. Soy un enamorado de mi ciudad y siempre trabajar para que siga creciendo, en este caso en la oportunidad de poder ser parte del equipo de gestión de la municipalidad, pero donde me toque seguir colaborando para que esta ciudad siga creciendo y creo que recupere un poco el orgullo de ser santafesino, de nuestra historia y sobre todo de nuestro futuro. Así que encontrarás trabajando en esta idea de que Emilio siga pudiendo llevar adelante aquello que venimos a hacer a la gestión, que por supuesto estuvo atravesado por dos años de inactividad por la pandemia, pero que no, hemos dado las estrategias como para seguir manteniendo las obras emblemáticas que venimos a hacer sobre todo en el noroeste de la ciudad, que es el sector más postergado históricamente, y nosotros estamos convencidos que con el nivel de fragmentación territorial y social que tiene esta ciudad y cualquier otra, es imposible vivir, ¿no? Aun aquellos que tienen los privilegios o los beneficios de vivir en otra zona de la ciudad no pueden pensar su futuro ni el desarrollo de la vida de sus familias si no equilibramos un poco las grandes diferencias que tiene esta ciudad, ¿no? Porque la desigualdad genera violencia, estamos convencidos de eso y por eso, bueno, Emilio lo discute todo el tiempo, digamos, los niveles de desigualdad que tiene esta ciudad y que hay que empezar a corregir para poder pensar en una ciudad próxima, moderna, con desarrollo económico y sobre todo con inclusión social para el futuro de los próximos 20 años, digamos. Así que en eso estamos trabajando, más allá de lo político-electoral, hoy invitaré más ese rol institucional y seguir fortaleciendo la gestión y bueno, discutiendo y dialogando con todos los sectores, que también es una cosa muy propia de no solo del intendente, sino de todo el equipo de trabajo, dialogar con todos los actores de la sociedad para poder llegar a entendimiento, digamos, en una situación realmente compleja. ¿A vos te tocó hacer el punto por punto, digamos, de toda la ciudad de Santa Fe? O sea, hablar con todas las fuerzas vivas, no los vivos de la fuerza. También. También te tocó eso. Bueno, la cuestión es, ¿hay un proyecto, digamos, de Jatón 2023 o hay una situación, digamos, que, porque, viste, se está presentando Barreta como candidato a intendente, ya lo dijo mil veces, o sea, se junta con Corral, Chuchi Molina dice que quiere ser intendenta también, etcétera, 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 etcétera. Ahora, vos ves una encuesta y Jatón está arriba. ¿Qué proyecto y cómo se proyecta también a todos ustedes que son las personas que son los funcionarios para el departamento, para la ciudad, para la provincia? O sea, ¿existe eso? Sí, existe la, la, por supuesto, lo describías muy bien, creo que esta gestión, yo tengo un análisis que es el siguiente, digamos, la pandemia puso en jaque a todos los ejecutivos, digamos, todos los que estábamos gobernando en ese momento sufrimos un montón de complejidades, de imposibilidades y de incertidumbre que, bueno, que la gente lo vio perfectamente y tiene un análisis negativo de todos los ejecutivos en general, en toda, a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros creo que hasta acá pudimos, primero, tener la inteligencia de separar la urgencia de lo estratégico, con lo cual en el momento más crítico de la pandemia, los equipos técnicos pudieron seguir desarrollando los proyectos de las obras emblemáticas que hoy estamos haciendo y que nos permite ser una de las ciudades con mayor obra pública. A ver, te digo, 1900, ¿qué son? ¿Eh? 1900 millones de pesos de la segunda etapa del Camino Viejo de Esperanza, que es una inversión importante en nuestra ciudad y una... Pero contá, porque cuando dijiste noroeste de la ciudad de Santa Fe, lo primero que me vino fue justamente ese Camino Viejo de Esperanza. Sí. Bueno, es una de las... En este diagnóstico que tenemos en la ciudad, claramente el distrito noroeste, digamos, de la ciudad, que muchos santafesinos y santafesinas no ven porque queda lejos, pero que son ciudadanos de las mismas características que el resto de la ciudad... Terminan la tablada. Terminan la tablada, las lobas... O sea, para explicarle a los rosarinos que nos están escuchando... Bien. La tablada es... A ver, cuando yo conocí la tablada, la conocí en una canoa. En una canoa. En una canoa, 2003. Lleno de basurales. La basura sobrepasó, o sea, flotaba justamente, digamos, en la inundación del 2003. Está cerca, digamos, del abasto, del mercado de abasto, Teniente Losa. O sea, y arranca antes. Sí. Es como una diagonal. Exactamente. Es un viejo camino que además, bueno, todos los barrios que lo circundan, como ejemplo, Las Lomas, tiene la avenida más próxima para tomar el transporte público, está a 30 cuadras, ¿no? O sea, esa es la calidad de los servicios que reciben esos vecinos. ¿Vos te acordás de los casos de leptopirosis que hubo en Las Lomas? Exactamente. Toda una, bueno, una cadena, digamos, de situaciones. Ni hablar de la violencia. En la inmediación de Camino Viejo Esperanza, en los últimos 7, 8 años, hay no menos de 16 muertes de enfrentamientos por la ausencia del Estado. Entonces, es una obra emblemática que conecta e integra a toda esa zona de la ciudad, al resto de la ciudad, al resto de las líneas transversales. Es una obra que además tiene un impacto ambiental enorme porque es un Camino Viejo Esperanza, es un canal a cielo abierto, que tiene una contaminación ambiental muy alta de muchísimos años y que además tiene una función hidráulica para el desagote del resto de la ciudad que es muy importante. Así que tiene tres características, lo social obviamente, la cuestión ambiental y la cuestión hídrica, así que es una obra emblemática de esta gestión y es una de las tantas que estamos haciendo porque estamos también trabajando en otras líneas de financiamiento, en Las Ranitas, hace pocos meses la noticia de Barrio Las Ranitas eran enfrentamientos, disparos a plena luz del día y hoy están haciéndose obras de cordón cuneta, iluminación, desagües pluviales, se están haciendo cloacas en muchos lugares, se trabajó muy bien con la Secretaría de Integración Social Urbana de Nación que nos permitió urbanizar los hornos, Barrio Transporte, son todas obras que están en marcha que muestran esto, que tenemos efectivamente un modelo que queremos por supuesto sostener en el tiempo, que no alcanzó esta gestión porque una gestión siempre es corta, pero que siempre en esta particular crisis que nos atravesó la pandemia, creemos que este equipo de trabajo tiene mucho más para darle a la Ciudad de Santa Fe y por eso está en pie también la idea de que Emilio pueda... Hoy está concentrado en que todo funcione, no son momentos de definiciones... Está concentrado en... En que todo funcione en la Municipalidad, en que todo ocurra, en que la gestión mejore... A ver, dame 2023... Y en 2023 llegarán los momentos de las definiciones, obviamente ya te digo, como equipo, no sé si será Emilio... Yo quiero que la ciudadanía pueda comprender que efectivamente somos un equipo de trabajo, que dejamos todo el día, que nos esforzamos por esto, que somos honestos, que no tenemos ningún caso, ningún atisbo de corrupción en todo este paquete de obra pública que te menciono... Vos tenés también la experiencia, digamos, de la provincia. Claro, claro. Sí, efectivamente, pero básicamente que podamos transmitirle a la ciudadanía esto, que nos queda mucho por darle a la ciudad, que el proyecto tiene una idea, digamos, de cómo mejorar las condiciones de la ciudad, que nos metimos en temas complejos, como la licitación del transporte público, el tema de la nocturnidad, problemas que ninguna otra gestión quiso afrontar, porque tienen un riesgo alto de que pueda salir mal. Nosotros vinimos a hacernos cargo de los problemas de la ciudad y nos queda mucho para dar. Si es Emilio, mucho mejor, y si no, cualquiera de nosotros está en condiciones de darle continuidad a ese proyecto, que, insisto, nos queda todavía mucho para hacer. ¿Vos querés que sea Emilio? ¿Eh? ¿Vos querés que sea Emilio? Sí, yo creo que Emilio tiene muchas condiciones para liderar este proceso y creo que puede discutir también, por sus características, el rumbo de la provincia. Así que me parece que Emilio puede ser... ¿Vamos a las chicanas? ¿Preparado? Por favor. ¿Habkin, Jatón, qué son? Son dos intendentes que vivieron un proceso parecido. No, no, son tándem. Sí, claro, hay un entendimiento muy alto de la gestión y también de lo político, ¿no? Porque sí estamos convencidos, además, que el rol de los gobiernos locales para solucionar los problemas de la gente es muy importante, es cada vez más importante. Entonces, haber estado, digamos, coincidiendo temporalmente en las dos grandes ciudades hizo que haya un nivel de entendimiento muy alto de la gestión y político. ¿Vos sos socialista? Emilio viene de mi palo. Se hizo socialista. Sigue... Vi fotos, digamos, que... O sea, lo demuestra con las figuras que se muestran. Clara García es la candidata a gobernadora del socialismo. Muy bien, no estamos hablando de nombre, pero sí el socialismo está trabajando en una propuesta. O sea, lo que está muy claro es que el Partido Socialista es uno de los partidos que más desarrollo ha tenido en los últimos años a la luz del liderazgo fuerte que tanto de Hermes Biner como Antonio Bonfatti y Miguel Lipschitz nos dieron un crecimiento muy fuerte en el armado territorial pero también nos ha dado una gran cantidad de cuadros técnicos políticos que hoy pueden gestionar la provincia y yo personalmente, esto lo digo a título estrictamente personal, creo que no hay otro partido político que tenga la cantidad de cuadros técnicos que tiene el Partido Socialista. Sí, pero hay mucho más, mucho más que pueden... Vos no sos producto del gabinete joven. No, no, yo vengo más de la militancia territorial y de las políticas sociales, digamos, es mi recorrido y, bueno, lo que me gusta hacer. ¿Bonfatti primer diputado provincial? Es una gran posibilidad, me parece que... ¿Te gustaría? Sí, sí, me gustaría mucho, claro. Me gustaría mucho, me gustaría que Antonio pueda... ¿Qué hay conmigo, Bonfatti, hoy? Vos manizás, digamos, en cuentas. Sí, 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 sí. Sí, muy bien y me parece que también recupera una tradición política que tuvo 12 años en la provincia de Santa Fe y dio muestras claras más allá de las dificultades que hemos tenido principalmente en la seguridad, pero a la luz de la experiencia actual claramente no se resuelve el problema de la seguridad con una consigna vacía y con un eslogan y creo que se ha retrocedido mucho más de lo que se ha avanzado. La última gestión de Miguel Lifchi pudo encontrar un esquema integral tanto de mejorar el policiamiento como acompañar eso con políticas sociales que reduzcan la violencia y los indicadores lo muestran claramente. ¿Cuánto era la curva descendiente de los últimos cuatro años de la gestión del gobierno provincial y cuánto se ha acelerado ahora? Entonces, Antonio Bonfatti es un gran político, un fuste terrible, así que creo que también tiene un aporte muy grande para hacerla, así que por supuesto me gustaría que sea candidato a diputado o a cualquier otra de las cosas que se diga. Pero lo importante para todos nosotros es poder también volver a trabajar con los equipos técnicos que han gobernado hasta hace muy poco la provincia, insisto, a diferencia de cualquier otro partido, y poder empezar a construir un programa de gobierno que encuentre las soluciones que la gente necesita. Esto es la prioridad del Partido Socialista hoy, de nuestro espacio también en la Ciudad de Santa Fe. La última. Se arma el frente de frentes. Que aparezca Corral. ¿Qué te hace? Bueno, no, nada. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Estamos convencidos... Repito, ¿qué te hace? Repito, ¿qué te hace? Distancia, por supuesto, porque tiene una forma muy diferente de entender la gestión pública primero. Creo que la política también es alguien que ha... Es uno de los grandes artífices de que haya ganado nuevo el peronismo en la provincia de Santa Fe. Y motivo por el cual me genera esa distancia, digamos, ¿no? Esas personas que en el medio del barco, en el medio del río, se cambian de barco, no me generan en principio confianza. Así que es lo que te podría decir. Sin hacer una valoración personal, porque no es eso de lo que se trata, sino estrictamente político, te diría... Pero se comen esos sapos. ¿Eh? Se comen esos sapos. Bueno, si está claro para qué vamos a gobernar, si está claro para cuáles son los 5 o los 10 puntos de acuerdos centrales en los que tenemos que mejorar la gestión y poder brindar soluciones a la gente, y que además se convierta en una herramienta que sea provincial, una herramienta política que no esté en la discusión de la grieta nacional, porque eso para nosotros es malo, es malo para la política, para la democracia, seguir discutiendo entre buenos y malos, entre blancos y negros. Si se dan las condiciones para que este frente tenga autonomía del escenario nacional y que estén claros los 10 puntos a los que vamos a... los 10 acuerdos centrales de cualquiera que gane esa interna pueda llevar adelante, por supuesto que las diferencias se disminuyen mucho, digamos. Si no se encuentra ese marco, bueno, esto será posible. También la última chicana, Granato, primer concejal o dentro de la lista de diputados provinciales? O ejecutivo? A mí me gusta mucho el ejecutivo, la verdad que me gusta mucho el ejecutivo, me gusta trabajar en los problemas concretos de la gente y poder brindar soluciones, así que me formé para esto, sigo todos los días preocupado para ver cómo se solucionan los problemas del Estado, así que siempre me gusta más el ejecutivo. No te bajés el valor cuando te dicen vos laburaste en el territorio, no te bajés el valor. No, no, no estoy muy orgulloso de lo que hice y lo que hice bien y lo que me ha salido mal también, así que gracias. Gracias, Mariano. Por favor. Gracias.